¡Qué pachanga! Yo soy ShaspiD y... Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es Día de Opinión y vamos a hablar sobre algo de lo que jamás hemos hablado en este canal, que son libros. Sí, sí, yo sé, yo sé. A lo mejor muchos de ustedes están saliéndose de este video en este preciso momento porque piensan que este video va a ser aburridísimo, como todos los videos de los booktubers. Pero no, solo voy a hablar sobre cierto tipo de libros que nos importan bastante a los que vivimos o vemos o estamos en YouTube. Así que sí, tú que estás viendo este video en YouTube, eso te importa. Hace poco hubo una serie de eventos desafortunados en Colombia, lugar en el que ocurrió un festival o algo así sobre libros y se empezó a criticar muchísimo a los youtubers que han hecho libros. Y sí, seamos honestos, la verdad es que creo que todos hemos dicho ¿Cómo es posible que Wherever Tomorrow haya sacado un libro? ¿Cómo es posible que el rubio saque una historieta? ¿Cómo rayos se les ocurrió que Juan Pablo Jaramillo sacara un libro? Pues sí, eso es algo que ha estado ocurriendo últimamente y ciertamente no me parece algo tan malo. Creo que la gente ha estado sobre exagerando con esto porque por años, por décadas, por siglos han salido libros y libros y libros que son sumamente irrelevantes. Han salido una serie de libros que son tremendas babosadas. ¡Hadas! No sé por qué de repente hablo así. Y créanme, hay muchos libros que son mil veces peores que las de los youtubers. He aquí algunos ejemplos. Y créanme, este es el peor. Hemos dejado que celebridades hagan libros, hemos dejado que gente que no tiene ni idea de lo que es una palabra hagan libros. Entonces, ¿por qué no deberíamos de dejar que los youtubers hagan libros? Creo que muchos de los libros de los youtubers al menos tienen un poco más de estructura y un poquito más de dedicación que muchos de los libros que encuentras en cualquier librería. Por ejemplo, el libro de Sebastián Villalobos te enseña cómo ser youtuber. Y creo que eso es algo de lo que solamente un youtuber podría hablar. Es como un chef que saca un libro de cocina. Whatever Tomorrow sacó el libro de Ligue, y sí, ok, pensemoslo así. Tal vez ni siquiera lo escribió él. Tal vez fue un movimiento mercadológico usando su foto. Pero dime tú si eso no ha pasado con anterioridad. Tendemos a menospreciar muchos de los formatos solamente porque mucha gente se pasa de una cosa a otra. Que si un youtuber hace un libro, está mal. Que si un director de cine decide ser actor, está mal. Que si un actor decide ser director de cine, está mal. Que acaso tú en tu vida no haces miles de cosas que tal vez, no sé, no deberías estar haciendo. Digo, tú no eres chef, tal vez no deberías cocinar para toda tu familia. Digo, tú no eres conserje, tal vez no deberías limpiar tu casa. O no le sirvas a Julián. Este libro es un gran ejemplo de lo que estoy diciendo. Este libro me parece que es uno de los más bonitos y más padres hechos por un youtuber. Sí, porque por si no lo sabes, John Green es un youtuber. Es un youtuber que hace libros y que, pues, pasó que se hizo sumamente famoso por sus libros. Entonces, ¿por qué no pensar que una persona que está haciendo videos para YouTube pueda convertirse en una persona que hace buen contenido en otras plataformas? Ya sean libros, televisión, radio, música o lo que sea. Debemos dejar de ser tan haters y empezar a pensar que tal vez, tal vez y solo tal vez, hagan algo bueno. Y no estoy diciendo que los libros de los youtubers sean buenos. Puede que haya muchos que sean un asco. Pero al menos demos la oportunidad a estos libros, veámoslo y no critiquemos sin ver, sin leer o sin saber qué es lo que estamos criticando. Porque al igual que en los videos de YouTube, mucha gente entra al video y simplemente le da dislike sin haber visto el video. Mucha gente ve un libro con Juan Pablo Jaramillo en la portada y dice que es un asco solamente porque es de un youtuber. Además, ¿quién quita y esto incentiva a los adolescentes a leer? Porque puede que tú seas increíblemente culto y solo leas a Pablo Neruda o a Gabriel García Márquez. Pero seamos sinceros, muchísima gente no es adepta a leer. Y si eres un adolescente de 14 años que admira a Juan Pablo Jaramillo y su libro te hace que empieces a leer. Aunque sea su libro y tal vez después de que leas su libro dices, oye, tal vez haya algo más que me guste. Y poco a poco comienzas a leer más y más y más. Tal vez eso haga que mucha gente sea mucho más culta. Y como dicen los anuncios de Gandhi, leer quizás haga que no le vayas a la América. O que llores por un partido de fútbol o que digas perro pariente o que... bla, bla, bla. Yo siempre he pensado que en realidad sí importa mucho lo que lees. Y no es solamente leer por leer. Muchas veces he visto anuncios que dicen 15 minutos de lectura al día. Siendo honestos, 15 minutos de lectura al día no es nada. Creo que pasas más tiempo en Twitter leyendo que el tiempo que pasarías en un libro. Este video está inspirado en un video que apenas vi de Juan Pablo Jaramillo que estaba hablando sobre los libros de los youtubers. Y me puse a pensar sobre si en realidad era malo o era bueno que sacaran libros. En un principio yo también estaba con todo el hate de que no, whatever tomorrow no debería sacar un libro. Después me puse a pensar y a considerar ciertas cosas y llegué a la conclusión de que en realidad en todos los ámbitos siempre hay una división de géneros. Y la hay por una razón. En el periodismo existe periodismo de espectáculos, periodismo de deportes, periodismo de videojuegos, periodismo especializado en muchas cosas. Y sí, podríamos pensar que todos en sí son periodismos, pero todos van dirigidos a diferentes momentos de la vida. Por ejemplo, si tú llegas cansado del trabajo o todo estresado, no te vas a poner algo que te estrese más. No todo en la vida es política y no digo que no te tenga que importar. Pero lo mismo pasa en la televisión. El hecho de ver una serie que sea de comedia o alguna cosa que nada más te entretenga, no significa que no puedas ver una que otra vez también documentales que alimenten un poco tu mente. También no significa que no puedas ver ciertas cosas de política o algunas cosas que sean relevantes para tu vida o para la sociedad. Pero sí debe haber un momento en el que puedas simplemente relajarte y no pensar. Y creo que eso es lo que pasa con los libros de los youtubers. La mayoría son como para relajarte, divertirte un rato y pasarla bien. Ellos no se meten con temas súper fuertes, súper complejos y súper profundos. Y el hecho de que no leas un libro que no es profundo no hace que no sea un buen momento. Creo que la vida siempre debe estar bastante equilibrada. Y el hecho de tener siempre una buena parte de entretenimiento y una buena parte de nutrición cultural y mental. Esa es la forma en la que deberíamos de estar. El problema es que mucha gente se va totalmente al extremo. O consume solamente la parte de entretenimiento que de verdad le arruina la mente porque no está nutriendo nada. O solo consume la parte de política y se vuelven súper haters y súper horribles y súper pesados. Son ese típico chavo que llega a la fiesta y se pone a hablar de política cuando todos estaban hablando de algo mucho más divertido. Porque bueno, era una fiesta. Así que mi consejo sería ese, justamente. Traten de leer de todo un poco. Creo que el hecho de ser multiculturales, el hecho de consumir de todo lo que podamos. Y el hecho de poder ver algo o leer algo en este caso antes de criticarlo nos hace mejores personas. Creo que es mucho más fácil y mucho mejor que todos estemos en paz. Pero bueno, recuerda que esta es solamente mi opinión. Seguramente la tuya es más correcta y quiero saberla. Ponla aquí abajo en los comentarios y cuéntame. Si te pusieran a escribir un libro a ti, ¿sobre qué sería? Mi nombre es Alberto Alarcón y yo te estaré viendo en el siguiente video. ¡See ya! Recuerda suscribirte si es que no lo has hecho. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en la pantalla. Y... YOLO vive tu vida. ¡Ja, ja!